Hola, ¿qué tal? Buen jueves, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de este día. El titular del Centro de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Óscar Guillermo Ríos Álvarez, fue atacado a balazos en la colonia León Moderno. Los hechos ocurrieron a las 8 de la mañana de este jueves en la calle Paganini y la esquina del boulevard Mariano Escobedo. Testigos aseguraron que la víctima iba saliendo de su domicilio a bordo de un vehículo de color gris y se encontraba sin escoltas, cuando al menos un sujeto con arma larga le disparó en varias ocasiones. Livia Denise García Muñoz Ledo, secretaria de Gobierno, aseguró que el ataque del director del Cerezo es parte de las reacciones en la estrategia de seguridad. En entrevista, condenó los hechos suscitados en León y aseguró que será la Fiscalía General del Estado la encargada de llegar a la conclusión del ataque. Muy causa de la investigación que está haciendo la Fiscalía y reiterarles, nosotros coadyuvaremos con todas las investigaciones, estamos atentos a la estrategia de seguridad y por supuesto que ahí tendrá que llevar a cabo una investigación la Fiscalía y determinar a los responsables y llevarlos ante las autoridades. Huitzili, un cachorro de perro de tres meses de edad, fue quemado vivo por diversión por un grupo de jóvenes en las calles de León. El caso de Huitzili se dio a conocer por Alma Arellano, una activista defensora de los animales, quien explicó que se recibió una denuncia a través de sus redes sociales y acudió a la colonia Lomas de Medina para rescatar al animal. Arellano precisó que el cachorro fue rociado con algún combustible para que reaccionara ante el fuego y señaló que según el reporte que le dieron, el caso de maltrato había sido perpetrado por un grupo de adolescentes que lo hacían por diversión. Huitzili estaba muy mal, tenía muchísimo dolor. De verdad les puedo decir que al día de hoy tengo el olor a quemado y lo tengo aquí muy presente. Mis manos y mis ropas llenas de cenizas de su pelito y de su pielecita. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en nuestras redes sociales y no te olvides de visitarnos en zonafranca.mx. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.